¡Sitia! ¡Loto! Y siempre, por el camino del éxito Así deseo mi copa ¡Así, así, así! Ahora sí, canta como tú sabes Ha pasado tanto tiempo y no puedo olvidarte Te recuerdo cada instante y en mi mente siempre estás Yo no sé qué es lo que pasa cada día te amo más Espero que vuelvas pronto para amarnos más y más No puedo olvidarte, mi amor, te necesito, ven a mí No puedo olvidarme de ti y siempre estás en mi corazón No puedo olvidarte, mi amor, te necesito, ven a mí No puedo olvidarme de ti y siempre estás en mi corazón Ni el tiempo, ni la distancia Me hace olvidar tu presencia ¿Dónde estás amor? Te extraño tanto Muy pronto estaré junto a ti, mi amor Esa palma está arriba que suene Esa palma está arriba que suene Esa palma está arriba que suene Mis amigos de Ayacucho Y así llegamos Y así llegamos A Pampa Cancayo Todo Ayacucho Ha pasado tanto Ha pasado tanto tiempo y no puedo olvidarte Te recuerdo cada instante y en mi mente siempre estás Yo no sé qué es lo que pasa cada día te amo más Espero que vuelvas pronto para amarnos más y más No puedo olvidarte No puedo olvidarte, mi amor, te necesito, ven a mí No puedo olvidarme de ti y siempre estás en mi corazón No puedo olvidarte, mi amor, te necesito, ven a mí No puedo olvidarte, mi amor, te necesito, ven a mí No puedo olvidarme de ti y siempre estás en mi corazón No puedo olvidarte, mi amor, te necesito, ven a mí No puedo olvidarme de ti y siempre estás en mi corazón Que no sufras, Silvia López Porque tú eres la alegría Y no vas nuestros corazones Así bailamos el ritmo villero Ese pasito rastastas, ese pasito rastastas, ese pasito rastastas En el norte, centro y sur Se escucha una sola voz Silvia López y el Grupo Morales